No saques conclusiones apresuradas. Pasamos un buen momento juntos y punto. Bueno, vamos a pasar más buenos momentos juntos. Me voy. No te olviden de nada. María. ¿Qué haces acá? Vine a visitarte. ¿Qué pasó? ¿Te caíste al agua? Juan, ¿dónde está el tipo que gentilmente te prestó la ropa? ¿Hola? Sí, Diego, ¿qué pasa? Espero que esto al menos tenga algún sentido ahora. ¿Qué es? Un contacto. Para iniciar una adopción. No me digas que tu hermano cayó otra vez preso con todo lo que hicimos para ponerlo en libertad condicional. Por favor, contá conmigo para lo que sea. Sí, voy a tener que hacer algo. Permiso. No. Relax. Relax. Por favor. Derivalo de Medina. Ahora te vas a un jacuzzi. Te tirás. Te quiero diez puntos para esta noche. ¿Eh? Para la fiesta. ¿Qué pasa? Hola. Hay una sola manera de que me sienta mejor. Y es que te pongas hermosa, que te vengas para acá, Adoraturo. Hay una reunión íntima de familia y me gustaría que estés conmigo. Y si realmente decís que te importo, te voy a estar esperando afuera en la casa. En media hora. Bese. No, muchas gracias. Sí, pero... No, tengas cuidado. Pase nomás. Por favor. Ay, papi, qué buen mozo, con este traje. Perdón. Perdón, que interrumpa. Por favor, papá. ¿Me permitís, Natalia? ¿Me permitís, Natalia? Gracias. ¿Qué linda fiesta, no, primito? Sí, claro. No hay nada como estas reuniones de familia. Seguro. ¿No querés comer algo? No, no tengo hambre. Propongo un brindis por los novios. Muy bien. De acuerdo. Vengan, por favor, Tavio, María. Que siempre triunfe el amor. Eso. Vamos. Hay que mirarse a los ojos para tener suerte. Ah, sí. Salud. Ferran. Hola. Felicidades. Sí. Quédate tranquilo, Tomás. De tu hermano me ocupo yo. ¿Se me puede contar con usted? Pero por supuesto. Somos familia o no somos familia. Tenemos que apoyarnos. Una mano, la va a la otra. Y favor, con favor, sí. María. Me enteré por Octavio que todavía no tienen chicos. No. No, no tenemos. Por el momento. Un hijo debe ser lo más hermoso que te puede dar la vida. Sí, lo sabré yo. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Estás como a ir? Estoy pensando en mi hermano. Eso me pasa. No te preocupes por tu hermano. Me ocupo yo. Yo solo quiero que hagas feliz a mí. Al resto me ocupo yo. Sacate esa idea estúpida que tenés de divorciarte. Me está condenando a estar con una mujer que no quiero. ¿Qué les parece el nombre de Ezequiel para mi bebé? ¿Les gusta? Sí. Muy lindo. Gracias. Permiso. Sí. ¿Pues algo? No, nada. Lo que tu esposa ha hecho por la gente de este pueblo es realmente notable. ¿No es acierto? Por supuesto. También es notable que Octavio tuviera familia en el mismo lugar de donde era mi papá. Y no me lo haya dicho. Lo que pasa es que Octavio no se acordaba de su tío. Sandra, por favor. ¿Necesito hablar? Sí, amor. Sí. Ay, no. ¿Qué es eso? ¿La demanda de divorcio? ¿Pero que me crees un chavo delante de todo, mi amor? No. No me quiero divorciar de vos. No me quiero superar. No. ¿En serio? Eh, por favor, escuchen todos. Ustedes saben que Tomás y yo estábamos atravesando un momento difícil. Por eso quiero compartir con ustedes lo que me estaba por decir en privado. Mi amor, por favor. No. No me voy a divorciar. Quiero volver a intentar ser feliz. Por tenerte entre mis brazos he llegado a creer Que el amor hace posible hasta aquello que no es Por dejar mi corazón volar tan lejos Voy camino a la locura por tus besos Por amarte así he perdido la razón esta vez Y no voy a arrepentirme si me toca perder Es tan grande mi pasión que ya no hay dudas Que me lleva simplemente a la locura Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer La tiempo en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final de esta locura De amor Estoy tan feliz ¿Saben qué va a ser? Voy a buscar más champañas y brindamos de nuevo ¿Sí? No, ya, ya, ya Papi pensó en todo Hoy yo ¿Qué vas a hacer, papá? Voy a buscarlo Gracias, sos el hombre que más amo después de Tomás No me mientas Esperá, María ¿Te vas a quedar en el pueblo? Depende ¿De qué? De conseguir trabajo Mi tía ha sido muy generosa pero quiero arreglarme la sola Pero si las cosas se solucionan con Octavio Por el momento prefiero arreglarme la sola y depender de mí misma Y ganar mi propio dinero también Perdón, María, que me entrometa Pero cualquier cosa que usted necesite No dude en venir a verme Gracias Permiso María, te llevo a tu casa Eh... No, no, no Voy a la cocina a... Felicitar por el servicio ¿Qué pasó con Aníbal, papá? Aníbal, ¿qué más? Disfruta la fiesta Vine a darte un... Un regalito Aunque todos te vean como... Como una nena Quiero que sepas que para mí... Para mí sos toda una mujer Una muy linda mujercita Este regalo es nuestro... Nuestro primer secretito ¿Cómo? ¿Se van? Sí Buenas noches Buenas noches Yo también aprovecho para irme No me voy a quedar a dormir acá Teniendo mi casa En mi cama Por supuesto Las acompaño ¿Sabes lo que vale, Cenicio? La verdad No me importa Escuchame una cosa, nena A mí nadie Me va a rebajar Como hiciste vos Con ese patético Intento de fuga Con el jardinero ¿Me escuchaste? No es un tema Que tenga que hablar con vos No, no, no El que va a hablar ahora Soy yo Te advierto A partir de ahora O pones tu mejor carita Y le decís a todo el mundo Que estás feliz De salir conmigo O te mando la mano cortada Del idiota de Joaquín En una cajita Envuelta con un moñito ¿Me entendés? Me perdonás Quise darte una oportunidad Por eso vine a buscarte A pesar de que ni siquiera Te hayas acordado en tu vida De que tenías un hijo No, no es así No es así Me molestó tu desprecio Porque fue como si te molestara Que haya venido No, no Es que me tomaste de sorpresa Estuve toda la noche Viajando para verte Estuve meses No, no, no Hijo Gracias, mi amor Gracias Rompiendo los papeles de divorcio Me hiciste la mujer más feliz De este mundo No entiendo Estás siempre enojada Siempre de mal humor Es que yo no tengo la suerte Que tuviste vos Que dejaste a tu marido Plantado en Buenos Aires Te vino a buscar acá Te invitó A una fiestita familiar Y después Te trae de vuelta a tu casa A mí todo me costó sangre, querida ¿Qué sabes si a mí no? Mirate esas manos ¿Alguna vez agarraste una pala? No me hizo falta Hago otro trabajo Pero si tuviese necesidad Lo haría A otro perro con ese hueso Esas uñitas manicuradas Jamás Dieron una sola palada Ni una sola Tengo que pedir perdón Por no haber tenido Una vida sufrida como la tuya Me caíste de prepo Te di refugio en mi casa Téneme respeto por lo menos Nunca te falte el respeto Sos igual a tu padre Soberbia Orgullosa Nunca me escuchó Nunca me escuchó el salvador Nunca me hizo caso Qué hombre sin corazón Estás hablando de mi papá Estoy hablando de mi hermano Y de mi hermano digo lo que quiero Porque nos parió la misma sangre Habla de el odio Porque nunca lo quisiste ¿O te crees que no lo sé? Papá me lo contó todo Todo No Todo no Perfecto Cualquier cosa me llamás No, no importa la hora A otra cosa que es vital No te fijes en gastos Y en métodos Está claro Buenas noticias Estuve haciendo un par de llamadas Por el asunto Por el asunto de tu hermano Parece que en un par de días El pajarito Sale de la jaula Así que ahora, mijo Para descansar Relax Yo me ocupo De Diego Gracias No, no tenés por qué agradecerme Favor Favor Con favor se paga Buenas noches Si quieres que me vaya Me lo decís Y me voy No necesitas echarme Lo que no te voy a permitir Es que hables mal de mi papá Lo que yo no te voy a permitir Es que te hagas la cocorita conmigo Pero yo sé muy bien Cuál es tu juego No sé de qué juego Me estás hablando De tu jueguito a dos puntas Por un lado el Octavio Y tus amoríos con el Tomás Por el otro Qué hija de mi singular Por favor Todo el mundo lo sabe Todo el pueblo anda diciendo Que sos la querida de él Eso no es cierto Que sea verdad o no Aquí es lo que menos importa Hazte fama y échate a dormir Como dice el refrán Tantos años Que una vida es la mentira Que ella no sabe Dónde está el límite ¿Para qué mentí tanto? ¿Para qué? Para quedarme sola Sin un hombre Sin nada ¿De qué mentira hablaste? ¿Qué? Ah Nada Pabas Que a uno se le cruzan por la cabeza Con los años Estoy cansada No voy a dormir María María Por mí podés hacer lo que quieras Acostate con quien quieras Pero tené cuidado Porque la Sandra Es la hija de don Arturo Y a él no le gusta Que le hagan sufrir a su capullito Y a él no le da Y a él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A dónde vas? No tenés nada que hacer en el granero. Voy con ella, mamá. ¿Qué tiene más? Manuel, Manuel, ¿cuánto te vas a enterar? Que no te le tenés que acercar. Mamá, no voy a discutir esto con usted. ¡Ay, soy su madre! Y usted a mí me respeta sin chistar. ¿Escucho? Hola, Laura. ¿Cigaste? ¿Cómo estuvo el cumple? ¡Ah! ¿Me trajiste macita, torta? Sí, como para macitas, torta, sí estoy yo. Toda la noche trabajando como una burra. ¡Ufa! ¿Cómo soy, eh? Nunca pensé en los demás. ¿Sabes qué tenés razón? Tenés razón. Yo nunca pienso en los demás. Evidentemente en algo fallé, ¿no? Porque crié a mi hijo sola. Me sacrifiqué por él, me deslomé, corrí toda la vida, que si estaba enfermo, que el colegio que huye, ¿qué hace? Me lleva a la contra. Yo digo blanco y él hace negro. Mamá le preguntó por las macitas a la tía. Vos hablás así porque no viste a la María, pavoneándose, porque comía en la mesa de los patrones. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué es que no me di cuenta? Como me gozaba cuando me veía servir la mesa. Claro, la señorita, ahí arriba, a la reina, a lo grande, y la tía una sirvienta. Me voy a dormir. Odio esta discusión entre ustedes. Y encima que la metan en medio a la María. ¿No ven qué hace, tía? Que descansa. Mamá tiene razón, la tía. ¿Por qué no la termina ya con la María? Si es un ángel. No te me retobes, ¿eh? Soy tu madre. Y vos todavía vivís bajo mi mismo techo. ¡Mírame! No me obligues a darte una cachetada como cuando eras un chico. Ya me la dio de grande, mamá. ¿Eh? ¿Se olvida? No me obligues a darte una chica. No me obligues a darte una chica. ¿Cómo estás? No me obligues a darte una chica. No me obligues a darte una chica. ¿Por qué sueño con Tomás? Será una señal que tengo que jugar A todo o nada Pero si él volvió con su mujer No hizo más que lo que yo le pedí ¿Por qué? Si sé que Tomás no es para mí ¿Por qué sueño con él? ¿Por qué? Estoy condenada a vivir sin amor O él Es el amor que me espera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me pegaron Me pegaron Déjame verte Vení, vení, vení Hay que llevarla al hospital ¿Qué? Ok, está todo bien Vamos al hospital Dale Dale Vení, vení, vení Vení Tranquilo Tranquilo, tranquilo Te voy a hacer las primeras curaciones ¿Sabés? ¿Eh? Me doné todo Sí Me doné todo ¿Viste quiénes eran? Aníbal El hijo del intendente Ferrari con Con dos de sus matones Él fue Lástima que no se encuentre la señora María Perdón Es que le traía porciones de torta para ella ¿No le parece que está un poco mayorcito, no? Para andar arrastrándole el ala a mi sobrina Disculpe, pero me está mojando los pies Ay, disculpe No es nada Soy una torpe atropellada No es que las botas son de goma y no se arruinan No se preocupe, señora No, señora, no Señorita Puede decirme Dorita Ah, y a mí, Ernesto Ah Bien Retomando el punto de cocción Yo quiero aclararle que no estaba arrastrando nada a nadie Simplemente que su sobrina tuvo la amabilidad de alabar mi comida anoche Y quise devolverle la gentileza Ah, me encanta la gente agradecida Deme la torta Que cuando venga María yo se la entrego Albaca ¿Qué? ¿La torta es de albaca? No Huele albaca En el aire Claro, huele Usted tiene con qué, ¿no? Oh, perdón ¿Qué digo? Que la huerta tiene albaca Porque la huerta yo la cuido ¿La huerta tiene una huerta? Madrecita Una vez te pedí fuerzas Para empezar de nuevo Lo devuelvo a vos Para pedirte que me ilumines Y que me muestres el camino ¿Qué haces acá? Quiero que recemos por todo lo que nos pase A mí no me pasa nada ¿Qué? 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 Vos estás tan confundida como yo Tenés razón Recemos juntos entonces Por tenerte entre mis brazos He llegado a creer Que el amor hace posible Hasta aquello que no es Por dejar mi corazón Volar tan lejos Voy camino a la locura Por tus besos Amame Y deja que yo te ame Hasta el mundo que sé Me alegra que me hayas hecho caso Y Que estés bien con tu buen mujer Viste que no era tan difícil Recomponer las cosas No todo es como parece Eso es lo que dicen siempre Los hombres casados Un día te vas a enterar Cuéntate de amor Si hay algo que no hay Entre vos y yo Es amor Hola ¿Está el padre Germán adentro? Traje ropa para ganar En la parroquia Ahora lo buscamos El padre Germán ¿Y Rafa? En el hospital Se quedó cuidando Este chico Joaquín ¿Qué pasó? Ah, ¿no te dijo Rafa? No, no sé nada ¿Qué pasó? El hijo de Ferrari Con dos tipos Le dieron una paliza tremenda Lo dejaron tirado en la calle Ayer lo encontramos Con Rafa Dios mío Buenas tardes Permiso ¿Cómo puede ser Que pasen estas cosas Si nadie haga nada? ¿Qué? Ay, María ¿Cómo van las cosas con Tomás? No van Fuera ¿Podés creer que anoche Tu amigo Delante de todos Rompió la demanda De divorcio ¿Qué? Está bien que yo le pedí Que tratara de recomponer Su matrimonio Entonces Pero que tampoco Tenían necesidad De humillarme así Para no entienda ¿Vos querés O no querés estar con Tomás? ¿Me entendí? Está bien Dale tiempo Yo te aseguro Que el pobre de Tomás No le debe estar pasando Nada bien Mejor así Esto es lo más conveniente Para todos No me digas Que ya tiraste la toalla Si Tomás te gusta Te enamora Jamás me podría enamorar De un hombre Que me humilla Gratuitamente Te vas de acá Ni pienso Vos no tenés nada Que hacer en esta casa Ayer renunciaste Sí Pero me arrepentí Ernesto No está ¿Y Joaquín? Joaquín no vino todavía Yo mejor me voy a estudiar A mi cuarto Está bien Ponete el uniforme Y quedate Y después Vamos a hablar las dos Con don Arturo Yo no tengo nada Que hablar con nadie Ponete el uniforme O te llevo al correo Para que redactes El telegrama de renuncia Vayan dejando Todo por acá Muchacho Descarguen Que después Nos subimos todos Padre Ah, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Y esto? Esto es una donación Que hizo tu marido Para que podamos terminar La pared del comedor ¿Tablo? Sí Hasta luego, padre Hasta luego Padre Acá tengo el paño verde Para la mesa Hay una botella de whisky Y cartas de póker Sí Lo demás pecado Supongo que lo va a traer El intendente Y sus amigos Y vos, ¿cómo estás, hijo? ¿Te pensás, hijo? Sí Bueno, igual antes Tengo que conseguir un trabajo Juntar unos pesos Y después, sí Me quiero ir para el sur ¿Qué vas a hacer con tu madre? Yo no tengo madre Mis nenas Mis tres joyitas No saben lo feliz que me siento Por el rumbo Que está tomando Nuestra familia Lo de anoche Fue inolvidable ¿Dónde está? ¿Quién? No, ¿quién no? ¿Qué? El anillo ¿Dónde está? Eh, me lo saqué Para dormir, papá Te vas Y te lo pones El anillo de compromiso No se saca nunca En la vida Vamos Y es que No sabes una palabra En inglés Será posible Vas y estudias Y cuando sepas hablar Mejor que la reina De Inglaterra Recién venís ¿Avanzó lo de mi hermana? Avanzó y mucho Arturo se ocupó personalmente Del tema En poco tiempo Queda en libertad Gracias No hay uno acá antes Victoria La justicia tiene muchas vueltas Permiso ¿Cómo está? Muy dolorido Pero bien Por suerte fueron Golpes superficiales Te vas a recuperar rápido Ahora, eso sí Yo te doy la alta Pero de acá te vas a tu casa A descansar Y tranquilo ¿Me explico? ¿Está claro? No juegues con fuego Si querés a Natalia Hacer las cosas bien Y no embarré la cancha Tampoco A ver ¿Qué es embarrar la cancha? ¿Qué es embarrar la cancha Para ustedes? ¿Dejar que los Ferrari Con todos sus matones Nos sigan pisoteando La cabeza ¿Cuándo? ¿Y cómo se les ocurra? ¿Eh? Pero bien, salve Vos sabés que sos Mi preferida, ¿no? A mí lo único Que me interesa Es tu felicidad, amor Para ser completamente feliz Papá Yo necesito Muchas cosas más Por ejemplo Estar sola con Tomás Yo estuve pensando ¿Qué te parece Si nosotros nos vamos A Buenos Aires O a Córdoba Por un tiempo? ¿Qué? ¿Vos me estás diciendo Que me querés dejar? ¿Pero qué te pasa? Si tenés la casa de campo Nuestra a tres kilómetros Te lo dije Y te lo voy a decir Hasta que me muera Pero será posible Vas a hacer cualquier cosa Menos dejarme Nunca Pero hija Hija, tu mía Hija, yo te di todo Te di Te di hasta lo peor De mí mismo Por favor ¿Qué querés? Yo te lo consigo Te lo juro por Dios Que te lo consigo Pero jamás te vas a alejar De papá Nunca, ¿eh? Nunca, hija Nunca Papá Ya me puse el anillo ¿Algo más? Eh, vas Hablas con tu novio Y salen por ahí un rato No me quiero enterar Que te portás mal Ninguna queja de Aníbal ¿Está claro? Clarísimo Desde que asumí Como intendente Yo me propuse Y llevé Inmediatamente a la práctica Un proyecto Y era iniciar Una lucha Sin cuartel ¿Eh? Contra la corrupción Contra la injusticia Y donde me he dado cuenta De que En realidad No puedo hacerlo solo Yo necesitaría Tener a mi lado A alguien como usted ¿Como yo? Usted no se da cuenta Todo lo que ha hecho En tan poco tiempo Usted ha puesto de manifiesto Al descubierto A la mafia De los prostíbulos Ha logrado con eso La adhesión de De tanta gente La simpatía El respeto ¿Eh? Realmente Usted Usted tendría que pasarme La fórmula querida Usted Debe pensar Que yo Tengo cara De idiota Pero no lo soy Señor intendente No se confunda No entiendo ¿Por qué me está diciendo eso? Porque el primer corrupto Que hay en este pueblo Es usted Caramba Caramba Qué lástima Usted sigue Usted sigue Juzgándome Equivocadamente Yo lo he visto Con mis propios ojos Como usted solito Sin ayuda de nadie Se mancha Su reputación ¿Por qué me sigue ofendiendo? A mí me ofende Si me quiere hacer parte De sus chanchullos Buenos días Señor intendente Te advierto Te lo advierto querida Muchos otros Con tantas ínfulas Y tanto ímpetu Como vos Terminaron muy Pero muy mal ¿Eh? Gracias Por el aviso Pero no le tengo miedo A su amenaza Señor intendente Hola Acaba de salir De mi oficina La agrandada esa de María Me basurió Como se le dio la gana A la muy hija De mil Tranquilo Ferrari Que está hablando De mi mujer Escúchame bien Y estoy hablando Muy en serio Volado más O te la llevas de acá Porque si no Le veo muy poca vida Soltame 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 Vení para acá Basura 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 son vos Bueno te vas a quedar Con mis hijos No te vas a hacer Me meto Porque fui un golpeador Como vos Y por eso perdí Lo que más amaba En la vida Y tomatela Porque te parto la cara Tomatelas ¿Está bien? Si Gracias señor Que Dios lo bendiga Por tenerte entre mis brazos He llegado a creer Que el amor hace posible Hasta aquello que no es Por dejar mi corazón Volar tan Amame Y deja que yo te ame Hasta enloquecer Podría dar unos pesitos más Eso fue lo que arreglamos ¿Lo tomás O lo dejas? Vamos Pancho Dejalo así Son buenísimas ¿Qué son esas fotos? Nada Fotos pa Miraba un poco Señor Arturo ¿Qué le pasa? Ay por favor Necesito hablar con usted Es urgente Mire señor Arturo Usted sabe que yo no soy De andarle con cuentos Ni nada Le pido por favor Señor Arturo Párele el carro A la laboriana Por favor Porque no la aguanto más Señor Es algo que está llamando Me tiene potera Le pido Yo no me meto En lío de polleras Arreglenos Ustedes Pero si Le voy a pedir un favor No quiero que mi casa Se convierta En un nido De convertilleras Está claro Cambia esa cara Por favor Cambia esa cara Y sonreí Quiero que todo el mundo Te vea feliz ¿Podés sonreír Por favor? Así está bien Bésame ¿Qué? Bésame No Bésame Escucha bien Lo que te voy a decir La próxima vez Que te pesque Coqueteándole A don Arturo Te vas de acá ¿Ah sí? ¿Y qué me va a echar usted? Sí Yo Ah bueno Entonces es bien cierto Lo que se dice En todo el pueblo Señora ¿Y qué se dice En el pueblo? Que usted Es la querida De don Arturo Así que Yo Soy la querida De don Arturo Pero mirá Muy bien Está todo bien Pero me parece Que hace falta El otro jugador Ya va a venir Ah va a venir Entonces le vamos Dando ficha No hay problema Ahí está Sí Ya va Sí Comisario Mayor Torres Ah pero muy bien Una mesa de póker En la sacristía Muy bien El comisario Mayor Es otro gran aficionado Al póker Sí sí Pero mejor nos vamos Porque si no vamos a ir Todos presos Somos todos amigos Tranquilo Tranquilo Así que comisario Mayor Mayor Bueno Carta Mayor da Eh ¿Y el suelito? Oh Perdón No voy a tomar Claro Así quiero verlas Conviviendo En paz En paz Un cuerno Esto es mucho más De lo que yo estoy dispuesta A soportar Así que Elija don Arturo ¿Qué haces acá? No, yo acabo de llegar Pensé que vos ya estabas acá Por eso estoy acá ¿Cómo te fue con Ferrari? Dime los nombres A ese mafioso Solo acordarme Se me revuelve el estómago Quiso comprarme Para ponerme de su lado No hay nada que hacer Este país está lleno de corruptos Sí, sí Claro que sí ¿Por qué no me contaste que Habías donado los materiales Para levantar la pared del comedor? Bueno, porque vos me conocés a mí Yo no soy de andar Diciendo por ahí Las cosas buenas que hago Las hago Y punto Si las puedo hacer Las hago Además lo bueno Después de todo Es que esos chiquitos Ahora van a tener un Lugar donde puedan Comer tranquilos ¿No? Igual de todas formas Yo no No vine a larte de eso Yo te vine a contar otra cosa No sabes lo que me pasó hoy ¿Qué? El tema es que Estaba en la calle Y lo veía a un tipo Cuando le estaba golpeando A su mujer Como si me lo hubiese Mandado Dios Me volví loco Casi lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? Por el asco Que me dio No podía creer Lo que estaba viendo En ese momento Como que me cayeron Todas las fichas juntas Así Ahí me di cuenta El asco que sentiste por mí Y todas las cosas Que yo te había hecho a vos Tal vez Sí Es una señal de Dios Aprovechala Ojalá que todo esto Te sirva para crecer Octavio Eso es lo que me falta A mí, ves Crecer Necesito crecer Pero yo quiero Crecer con vos Mi amor Octavio Yo te lo pido por favor No, yo te pido por favor Yo te lo pido por favor No, no empecemos con todo No, yo te pido por favor Por tenerte entre mis brazos He llegado